Hay que ir con el tema del presidente López Obrador y lo que ocurrió allá en Nuevo León. Voy directamente contigo, César Rojas, te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días y a todo tu auditorio. Así es, tras arrancar una primera y segunda etapa en el mes de septiembre, el acueducto El Cuchillo II fue inaugurado en su totalidad finalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Esto para liberar la crisis de agua que tenemos aquí en la entidad, con un costo de 14.680 millones de pesos y de casi 100 kilómetros de longitud, esta obra aportará 5.000 litros por segundo a Monterrey y su zona metropolitana. Durante su mensaje en este evento realizado el día de ayer, el mandatario federal señaló que con esas acciones se vuelve a cuidar también el desarrollo económico en el estado. Destacó que esta obra fue creada para evitar que los habitantes de Nuevo León pasen nuevamente por las carencias que tuvimos el año pasado. El problema del desabasto del agua, lo que se padeció el año pasado, tomamos el acuerdo todos de enfrentar el problema y ya hay una solución para mediano y posiblemente largo plazo, porque se va a tener más agua y tenemos al mismo tiempo que invitar a toda la población a cuidar el buen uso del agua. En su intervención, Samuel García agradeció el apoyo del presidente para concluir en 15 meses el acueducto, afirmando que él ahora resuelve el tema del abasto para la ciudad y permite que continúe el crecimiento económico aquí en el estado. De corazón le decimos, se veía imposible cumplir este proyecto. Estábamos urgidos por una sequía histórica, con dos veranos históricos. El pasado, al menos en los últimos 40 años, no hayamos tenido un verano tan seco y si no fuera por el cuchillo 2, este año que viene se hubiera puesto peor. Pero gracias a su sensibilidad, a su equipo, hoy Nuevo León puede decir con todas sus letras que hemos resuelto la crisis de agua y con este acueducto que traerá el doble, vamos a poder sortear los años venideros en lo que sacamos adelante otros proyectos. Cabe mencionar, Jaime, que este segundo acueducto de la presa El Cuchillo alcanzará su máxima capacidad dentro de cinco días, ya que las cinco bombas del sistema se encenderán gradualmente para, pues de una vez por todas, esperemos, como mencionan las autoridades, solucionar la crisis hídrica aquí en Nuevo León, que comenzó desde el año pasado. Este es mi reporte, Jaime. Muy buenos días. Sí, pues sí, una situación muy adversa a lo que se vivió allá en Nuevo León, particularmente en el área conurbada, en la zona urbana, padeció una falta de agua terrible, terrible, tremendo para quienes vivieron esa etapa, fue, dicen, una pesadilla. Y hay que estar muy cuidadosos de lo que puede ocurrir en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México. Hemos visto en esta, incluso época de lluvia, cómo ha habido restricciones. Los niveles del sistema Kutzamala y de las presas están muy por debajo de niveles históricos. Así que no vienen buenos momentos en torno al agua, a su abasto aquí en el centro.